Tenemos el gusto de compartir este programa con Carolina, Carolina Rossi, que es una profe de música, que va a estar ahora contándonos un poquito de qué se trata su proyecto, pero que tiene un recurso didáctico creado por ella, muy interesante para poder trabajar en el nivel inicial y acercarle este material también a los docentes y que lo conozcan. Buenas tardes Carolina, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, con muchas ganas de escucharte, porque acá Sol, que es la que te conoce, nos ha llenado de expectativas sobre tu trabajo, nos dice que vos publicaste un libro el año pasado, en época de pandemia, tanto que estábamos hablando, ¿no? Sí, contanos. A ver, Caro, eso, contanos un poquito. El año anterior fue. En el 2019 presenté el disco de Rosita Mosqueta, que es el proyecto, que yo dirijo con canciones propias. Contanos un poquito del proyecto, ¿en qué consiste? Bueno, el proyecto consiste en un disco que consta de 11 canciones sobre ritmos latinoamericanos y de folclore argentino también, ¿no? La particularidad que tiene es que cada canción está grabada por distintos músicos y músicas, o sea, todos instrumentos acústicos y distintos intérpretes, ¿no? Para que se refleje en cada canción diferentes improntas, ¿no? De cada ritmo. Caro, contanos un poquito, perdón, pero yo que conozco el libro y el CD, contanos un poquito, ¿cómo surgió Rosita Mosqueta? ¿Por qué se te ocurrió escribir estas canciones, proyectarlas en un libro, pensarlas? ¿Cómo surgió esto? Bueno, yo casualmente hoy cumplo 15 años en la docencia. Bien. Hoy, hoy, 11 de mayo, cumplo 15 años como docente, trabajé muchos años en nivel inicial y, bueno, un poco el germen, ¿no? La ceniza del proyecto fue pensar canciones sobre ritmos latinoamericanos para los más pequeños. Buscando nuevos recursos, digamos. Claro, nuevos recursos, nuevos recursos para el aula, sobre ritmos que quizás no conozcan, a los 3, 4 años, no sé, no tienen tanto contacto con un vals peruano, una huella, un zamba, un candombe. Entonces, es como un poco esa es la propuesta. Y la convocatoria de músicos y músicas trató de ser lo más acertada, ¿no? Acercarse a músicos y músicas con vocales, son músicos, que hayan transitado estos ritmos. Por ejemplo, los que cantaron Murga, la Murga Uruguaya, son cantores de Murga Uruguaya. Bueno, ¿sabés qué, Caro? Cuando yo escuchaba las canciones que en este, bueno, libro, CD libro que construiste, ¿no? Que se llama Rosita Mosqueta, me quedé con la intriga. ¿Por qué Rosita Mosqueta? En realidad no sé de dónde salió. Mi apellido es Rosy, entonces capaz puede tener que ver con un juego de palabras con mi apellido, ¿no? Pero no sé, me pareció simpático el nombre, sería eso, también como buscar algún nombre que tenga que ver con la tierra. Contanos un poquito, Caro, el libro que acompaña este CD, que tiene, como vos dijiste, una reseña en cada canción, sobre la canción, sobre el ritmo, y tiene alguna propuesta didáctica de cómo trabajarla para los docentes. Eso mismo, porque en mi práctica, en el aula, me daba cuenta que los niños, las niñas, fijaban mucho más las letras de las canciones cuando yo les presentaba alguna ilustración. Algún apoyo visual, ok. Entonces, claro, el estímulo visual ayudaba un montón a que se aprenda mejor la letra. Entonces, bueno, ahí doblamos la apuesta y la convoqué a mi prima, que es ilustradora, More Muñoz, y esa hizo los dibujitos, las ilustraciones de cada una de las canciones. Entonces, el libro en sí tiene las ilustraciones de las canciones, es un libro que acompaña al CD, ¿no? Los acordes, también para acertarle a quienes sepan o a docentes de música que tengan ganas de acompañar las canciones. Las reseñas de cada ritmo, una pequeña reseña de cada ritmo trabajado, sus orígenes, sus instrumentos principales. Y también, algunas de las canciones tienen propuestas didácticas para trabajar en la clase de música. Bien. Así que es amplio el espectro de espectadores, digamos. Sí, eso te iba a decir. A la niñez, a los docentes, a los padres, a quien lo quiera, quien quiere ir, que va a ir, básicamente. Bien. Es un recurso muy completo, esto que vos contabas recién. Bien completo, variado, donde están los acordes para que los profes o las señas puedan trabajar en el aula. Y también para quienes no son docentes, también puedan compartir un momento distinto para los niños en cuanto a la música y acercarlos a estos ritmos latinoamericanos que propones. Me parece súper interesante también, porque es rico en la variedad. Sí, sí, porque las canciones son besas, no son canciones infantiles, convencionales, ¿no? Entre muchísimas comillas, ¿no? Porque una canción infantil también son las canciones de María Elena Abuel, por ejemplo. Claro. O de un montón de grupos, re grosos, que emergieron ahora en estos últimos años. Pero no la canción infantil como que sea cortita, que sea básica. Desde la comercial, tal vez, decís vos. Claro, como que, bueno, tratar de buscarle una vuelta a tuerca y no escatimar calidad musical para la niñez más pequeña, porque también, o sea, eso se nota. Los niños, las niñas notan esa diferencia. Vos hablabas, Caro, de calidad musical y, bueno, yo le agrego contenido pedagógico, ¿no? Porque vos decías, cada uno de estos temas que vos compusiste en realidad se relaciona con distintos ritmos desde el contenido musical, pero me imagino que también puede abrir puertas para trabajar muchos temas relativos a quizás las regiones, quizás el uso del cuerpo, ¿no? Nosotros siempre desde esta sección del programa hablamos de los recursos pedagógicos y la construcción de proyectos pedagógicos integradores, ¿no? Me parece que esto que vos estás proponiendo contribuye a pensar el conocimiento en su totalidad. Y, bueno, ya que te tengo a vos como profe de música y la tengo a Sol como profe de inicial, las voy a desafiar. Vamos a escuchar, les propongo escuchar ahora el tema Huellas del Caballito y que, bueno, cada una desde su lugar me cuente a ver cómo podríamos trabajar esta canción con las niñas en el jardín. Cuando mi caballito anda contento, va decorrido el campo a pasto de él. Mi caballito libre está bonito, Nunca te ha comparadovä, y yo la envidia q Yes,Л boughta la cerveza del práctico. ¡A la huelah, a la huelah Yael, después del froté, descanse mi caballo, es la eterno Yeah! Normalmenteikleis cuando yo, una fe se LA specia del TIBN Da! qué lindo tema yo lo escuchaba y me daba ganas de zapatear no sé de bailar un malambo algo así no podía quedarme quieta no me lleva a ese ritmo a mover el cuerpo bueno a ver las expertas que me dicen bueno ahí claro en la introducción de la canción dabas un poco esto de los tiempos del lento del rápido mención se mencionaba el tema de un elemento también puede ser con el cuerpo seguro seguro sí muy bien muy bueno sólo pensaba más con instrumentos pero obviamente se puede traducir al cuerpo y la experiencia didáctica sería trabajar en el pulso y el bien el ritmo no el tiempo el tiempo exacto la velocidad lento y rápido qué lindo bueno caro nos encantó esta propuesta pero me dice que me dice acá sol que hay más todavía que tenés una app contanos porque no tengo no se me ocurre que es eso y la aplicación de rositas y la sacamos el año pasado en pandemia yo tengo uno de mis hermanos que es programador y entonces él me ofreció de sacar una y qué hacemos entonces bueno nos pusimos ahí a pensar y que nos ocurrió hacer juegos entonces actuamos una aplicación de juegos para también para peques a nivel inicial donde hay rompecabezas o reconocimiento de sonidos de los diferentes personajes del libro de rosita también están bueno todas las canciones todas las ilustraciones de rosita se puede descargar gratis de la play store de google bien que ahí está la aplicación no más se puede bajar el celular y también vi que se puede bajar a la compu también se puede bajar a la compu también en el instagram de rosita pueden encontrar los links pueden seguir al instagram pueden seguir a youtube y ahí pueden encontrar en la publicidad que tiene la pueden encontrar los links para descargarlos también en la computadora totalmente gratis caro una consulta pao te consulta cómo estás cómo se puede buscar en el buscador del para descargar en el claro no en la aplicación para descargar en los teléfonos como rosita rosita mosqueta nos citamos que está directamente vamos que está música ahí están en google place por poner rosita mosqueta música y te aparece la aplicación la única que aparece y después para descargarla en una compu en windows por ejemplo bueno los links están están colgados en la en el instagram de rosita que es rosita mosqueta música o en el canal de youtube bueno y si queremos conseguir el libro y el cd donde lo podemos encontrar y el libre y el cd están en humano en frente de la plaza o también los pueden pedir por las redes de rosita y por facebook o por instagram me contactan porque hay en distintos puntos bien o sea que los vamos a invitar a las familias y aquellos docentes que estén interesados en el material que te consulten en las redes por instagram por facebook por tu canal de youtube y si no también se pueden acercar ahí en humanos frente a la plaza de la villa de merlo no hay mismo bueno me encantó tu proyecto que por lo que vos contás este caro es un proyecto familiar una hermana una prima no que familia virtuosa la verdad es que si algo si algo recibido fue el amor porque todos los músicos que participaron las ilustradoras la que ilustró la rosita mi prima mis hermanos tengo otro hermano que es animador 3d entonces los vídeos los vídeos de rosita son las mismísimas ilustraciones animadas que también están en youtube así que puse a trabajar a todas las familias básicamente y todo no es muy 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 con su talento es muy bello el todo el trabajo que realizaste sobre rosita mosqueta porque tiene una calidad en cuanto al sonido en cuanto a lo musical en cuanto a la estética de los dibujos en la app interactiva súper interesante la verdad que es un recurso muy lindo para poder trabajar como dije para los docentes y las familias que bueno bueno te agradecemos caro tu participación la verdad que nos parece muy interesante tu propuesta y ya nos dan ganas de seguir de conseguir la app y de ir a comprar el libro en los id y la verdad que muy muy bueno y te felicitamos por esto gracias caro bueno muchas gracias muchas gracias por el espacio por invitarme a contarle un poco el proyecto es la manera para que gire para que se conozca gracias también por crear ese espacio para repensar la educación no es que es algo que está en constante movimiento y sobre lo que tenemos que reflexionar permanentemente no exacto así es caro muchas gracias gracias bueno gracias a ustedes un beso grande